hola vamos a hablar el día de hoy de un tema que es repolarización precoz este vídeo ha sido solicitado por uno de los seguidores de la página voy a dejar el enlace aquí del comentario y por eso surge el vídeo entonces vamos a hablar el día de hoy sobre repolarización precoz pero antes de hablar de ello nuevamente te invito a que te suscribas al canal nos dejes un comentario nos deje un like porque es la única forma en la que youtube nos va a permitir crecer este canal y nos motiva a nosotros a seguir haciendo contenido de valor así que vamos allá a aprender sobre repolarización precoz el patrón de repolarización precoz es un pronóstico o cuál es su pronóstico a largo plazo el patrón del electrocardiograma en el cual se encuentra presente una repolarización precoz lo cual se caracteriza por un ascenso del punto j el punto j es la unión entre el final del complejo qrs y el inicio del segmento st se puede encontrar en diferentes derivaciones más comúnmente en b1 a b3 y es un hallazgo relativamente frecuente y que clásicamente se ha considerado como un patrón benigno el cual no tiene repercusiones clínicas sin embargo en los últimos años han aparecido nuevos datos en la literatura médica que ponen en duda esta benignidad datos recientes han sugerido que podrían ser más bien un marcador de vulnerabilidad para la aparición de arritmias ventriculares el mecanismo por el que se relaciona el patrón de repolarización precoz y la susceptibilidad a la aparición de arritmia aún es desconocido pero los autores y estudiosos sugieren que la elevación del punto j sería un marcador de la presencia de cierto grado de heterogénicidad de la repolarización ventricular lo cual haría vulnerable al miocardio para desarrollar arritmia ante ciertos disparadores y el más común pues son los eventos isquémicos para evaluar esta hipótesis los autores evaluaron su pronóstico obteniendo como base un estudio previo que se realizó en finlandia en los años 1960 en el que se recogieron los datos clínicos y electrocardiográficos de una población de 12 mil 310 sujetos en edades comprendidas entre 30 y 59 años que fueron seleccionados con la intención de que el grupo fuera representativo de la población finlandesa con el fin de evaluar diferentes aspectos relacionados con la enfermedad coronaria los autores revisaron de esta población los electrocardiogramas de 10 mil 864 pacientes en lo que había un registro disponible y analizaron su mortalidad y sus causas empleando los datos del sistema finlandés de estadística el cual está más que reconocido que es particularmente preciso ellos pudieron obtener así datos de un 98 por ciento de los pacientes con un seguimiento el cual fue larguísimo extenso de entre 30 más menos 11 años en concreto se analizaron por separados aquellos pacientes que presentaban elevación del punto j en cara inferior o cara lateral y los pacientes con elevación del punto j que tenían una elevación de más de 0.1 milivoltios o más de 0.2 milivoltios de entre los 10 mil 864 pacientes 630 que representaba 5.8 por ciento tenía un patrón electrocardiográfico de repolarización precoz 384 3.5 por ciento de ellos en las derivaciones de cara inferior y 262 que representaba el 2.4 estaba presente en la cara lateral 16 pacientes punto 1 por ciento lo presentaban en ambas caras había elevaciones de más de 0.2 milivoltios en la cara inferior en 33 sujetos 0.3 por ciento y 31 en la cara lateral punto 3 por ciento entre los 588 pacientes con repolarización precoz que tenía un electrocardiograma repetido promedio a los cinco años en un 81 por ciento de ellos se mantenía el patrón de repolarización precoz los sujetos con elevación del punto j en derivaciones de cara inferior de al menos 0.1 milivoltios tuvieron un riesgo mayor de muerte de causas cardíacas con un rr de 1.28 y el índice de confianza de 95 por ciento o de muerte por arritmia con un rr de 1.43 sin embargo no hubo un aumento de la mortalidad global el rr de 1.1 y una p de 0.15 en cualquier caso los sujetos con elevación del punto j de más de 0.2 milivoltios en derivaciones inferiores tuvieron un aumento marcado tanto de la mortalidad global con un rr de 1.54 como de la muerte de causas cardíacas con un rr 2.98 o por arritmia con un rr de 2.92 el ascenso del punto j presente en las derivaciones de cara lateral se asoció con un aumento del riesgo de la mortalidad global en el límite de la significación estadística pero no se asoció a un mayor número de muertes por arritmias los datos procedentes de varios estudios en los que se ha apreciado que el patrón de repolarización precoz es mucho más frecuente en pacientes reanimados después de haber sufrido un episodio de fibrilación ventricular primaria en comparación con controles es decir aquellos pacientes que no presentaban un patrón de repolarización precoz los datos del estudio que muestran una fuerte asociación entre el patrón de repolarización precoz la mortalidad global y la mortalidad causada por arritmia cuestionan abiertamente que la repolarización precoz sea un hallazgo del todo benigno especialmente cuando se aprecia esta elevación del punto j en las derivaciones de cara inferior y cuando el ascenso del punto j es mayor a 0.2 milivoltes en conclusión aunque este estudio tiene la limitación clásica de la dificultad de precisar las causas de la muerte cuando se emplean registros estadísticos nacionales es seguro de que abre la puerta a todo un campo de investigación del cual seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo bueno esta es la información que traía el día de hoy para ti si esta información te ha sido de utilidad la consideras de provecho te invito a que nos de un like comparta y déjanos tu comentario gracias por seguir la página de cardiología terapia intensiva